Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM.net. ¡Gracias! Listo. Ahora sí. Hola, amigos y amigas. Buenas tardes. Este viernes, este día de hoy, pues sí, ¿no? Este, bienvenidos a su programa Tiempo Fuera, donde ponemos pausa a la rutina. Mi nombre es Ángel, agradeciéndose de favor de su atención, y también, cómo no, agradeciéndole a Guanatos FM.net por tenernos al aire en estos momentos. Como podrán ver, y cada semana, pues el día de hoy aquí me encuentro no solo yo, sino también estoy con mis hermanos, compañeros de programa y de vida, claro que sí, mi hermano Roger y mi hermano Carlitos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sí, me encuentro bien, feliz, contento. La vez pasada, o sea, todavía no voy a decir el tema, pero la primera parte, yo no pude estar, pero estoy emocionado por el tema. Si era un tema del cual yo quería hablar, me dio mucho gusto que hiciéramos un montón. Perfecto, gracias Roger y gracias por estar aquí. Esperemos que te haya ido bien en esa ocasión. Ahorita explicaremos qué día fue, porque si no les vamos a spoilear, pues ya, se va a arruinar toda la sorpresa, pero pues igual. Si nos siguen en nuestras redes sociales de todos modos, ya saben que es lo que sigue, que es lo que viene el día de hoy. Así es. ¿Tú cómo estás, amigo? Yo estoy muy bien, ahora sí que el tema de aquella vez, vaya que pegó, o sea, causó mucho revuelo, entonces le tengo mucha fe a esta segunda parte, y entonces, pues la neta sí, sí estoy emocionado por seguir hablando como de todo esto. La neta está chido. Perfecto, gracias también por estar aquí con nosotros. Pues bueno, yo como estoy, me encuentro bien, feliz de estar aquí una vez más. La semana pasada no pudimos estar, porque pues aquí mi compañero tuvo un evento especial que marcó su vida. Pues así, sí, o sea, sí. Sí, sí, pues sí. Sí, pero ya volvimos, estamos aquí, y con una continuación de un programa que fue muy bueno, y creo que les puede llegar a interesar, claro que sí. Pues el día de hoy vamos a hacer la segunda parte, que todavía nos quedan muchas segundas partes por hacer, pero la primera que íbamos a terminar es sobre los asesinos seriales, porque mi hermano Roger fue justamente en ese episodio en el que tuvo un partido, y no pude estar aquí, pero el día de hoy ahora sí, para poder hacer la segunda parte. ¿De qué va a consistir esta segunda parte? Vamos a cambiar un poco la dinámica, porque las preguntas en sí, en general, sobre los asesinos seriales, el por qué más o menos nosotros pensamos que se pueden llegar a dar, o si solamente son enfermedades mentales, o si la gente simplemente es mala, porque sí. Eso ya lo resolvimos en la primera parte, que ya hicimos sobre esos tipos de preguntas. Y ahora nos vamos a enfocar más en las preguntas que ustedes nos hicieron, y en los casos de asesinos seriales aquí en México, ya que les empezó a interesar mucho y ya no alcanzamos a terminar de resolverle sus dudas, justamente ese día por el tiempo. Entonces, ahora sí, ya después de haber dado una introducción, un contexto acá bien padre, porque sí, ¿no? Porque sí, es recordar más o menos. A ver, antes que nada, para que se refresca en la memoria y todo, Roger, tú que no estuviste aquí en el primer programa, ¿qué opinas para dar más o menos un criterio antes de leer como tal las historias de los asesinos seriales? ¿Crees que se den naturalmente, que tengan que ver con alguna enfermedad mental o algo por el estilo? Yo siento, a mi opinión, porque a varios que yo conocí, o sea, no los he conocido así, los en persona o algo así, o sea, a varios que he visto, que he conocido, que he escuchado de ellos, siento que, a mi opinión, es más que nada o por un trauma o por una enfermedad creada por un mismo trauma. O sea, siento que más que nada podría ser por eso o por encontrar la necesidad de algo que no te llegaron a dar cuando eras pequeño o que tú querías y te estresaste y no te salió y empezaste a hacer las cosas que tuviste que hacer. O sea, siento que más que nada es por una enfermedad o por un mismo trauma. Ok, muy bien. Algo parecido a lo que nosotros dijimos. ¿Quieres recordar tú tu punto o empezamos ya de lleno con el...? No, pues yo lo que había comentado aquella vez fue que todo mundo tenemos un grado de psicopatía, un grado de, sí, de tal cual de ser como un asesino en potencia, pero pues ya depende de cada persona, de sus vivencias, de si tiene también algún, de este trastorno, alguna condición de salud mental o también de lo que haya pasado por su vida, algún trauma, algún evento que lo desencadene todavía más fuerte, pues mientras tanto no hay como que algo te saque de control y ya ahora sí llegues a realizar cualquier acto de ese estilo. Pero de todas maneras, sea como sea, pues todo mundo lo hemos sentido. Por lo mismo de que tal cual el hecho del estrés, la molestia, la ira o la tristeza, pues son los que nos llevan a pensar en ese tipo de cosas que pues todos lo hemos llegado a pensar de que pues al momento, en ese momento de esa sensación, de ese sentimiento tan fuerte, pues sí nos hace pensar en esas cosas, ¿no? Pero luego, luego es el hecho de, no, espérame, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy pensando? Y pues, y ya, hasta ahí queda. Pero pues hay otras personas en las que pues no, o sea, todavía sigue avanzando hasta que suceda o algo por el estilo. Ok. Sí, pues de mi punto de vista que recordando un poquito sobre el tema, o sea, sobre el programa pasado, pues opino algo parecido. Siento que sí, todos podemos llegar a tener hasta cierto punto un grado de locura, literalmente, en nuestra mente, porque pues ahí está nuestro cerebro animal, nuestro cerebro primal, literalmente, y pues ya después nuestra conciencia que hemos ido formando con nuestros valores, enseñanzas, y todo lo que ha pasado en nuestra vida, no solamente en nuestra familia, sino en la historia de la humanidad como tal. Pero pues ahí sigue el otro, y si no se controla, o si no se tiene la suficiente conciencia, o inclusive una deficiencia mental, no necesariamente, o sea, las principales casi siempre sí son por algún trauma o algún suceso importante en la vida de esa persona, pero como lo veíamos también la vez pasada, pues hay personas que nacen como si fueran sin sentimientos. O sea, si literalmente todo lo ven de una manera muy crítica y para siempre a beneficio de ellos. Entonces, eso puede llegar a ser peligroso y puede que sí haya afectado también en muchas personas que hayan cometido este tipo de actos. Muy bien, ya habiendo recordado un poquito de el programa pasado. Sí, ya tomamos un poco de lo que se viene. Un poco de historia. Ahora sí, son nueve datos, a ver, son nueve casos, ¿verdad? No sé si los vamos a alcanzar todos. No, pues ahora sí que vamos hablando de cada uno y también si ustedes, alguno de ustedes tiene alguno en especial del que les gustaría hablar, ahorita de inmediato nos lo va mandando porque pues se nos acaba el tiempo, ahora sí que aquella vez no nos alcanzó el tiempo para todos, así que pues para que alcancen lo más que se pueda. Va que va. Este, ¿con cuál empezamos? O sea, a ver, Roger, dime un número del uno al nueve. Ocho. El ocho, no, Roger. Ocho, pinocho, bajar hasta el último. Es que el ocho me gusta. Muy bien, te voy a dar el ocho. No, no es cierto. A ver, el primero que escogimos dice lo siguiente, se llama Raúl Osiel Marroquín, se lo, se le apodaba el sádico. A ver, ¿y qué hizo este? Dice, secuestraba a sus víctimas, todos homosexuales, a quienes ahorcaba, descuartizaba y colocaba su cuerpo en maletas que abandonaba en las inmediaciones del metro chavacano y la colonia Asturias, la colonia Asturias, en la Ciudad de México. Dice él, lo están citando, no me arrepiento de lo que hice, de tener la oportunidad, lo volvería a hacer. Solo sería más cuidadoso para no ser atrapado y no cometería los mismos errores que llevaron a mi captura. De lo único que me arrepiento es por lo que está pasando mi familia ahora. Muy bien, eso fue lo que dijo después de su detención en enero del 2006 y fue condenada a 288 años de prisión. Ese es el primer suceso. ¿Qué opinan de este suceso? No conocemos la historia completa, pero aquí tenemos un pequeño como resumen. ¿Qué creen que le haya pasado por la mente para cometer este acto y que realmente no le importe mucho lo que haya hecho? Como no me arrepiento. ¿Qué creen que estuviera pensando esa persona en este momento? Yo siento que... No sé, o sea, no sé por qué hizo eso o algo así. Pero, o sea, a lo que yo siento acá en mi ronco pecho sería como si lo hubieran reprimido toda su vida por ser homosexual. O sea, si llegó a ser homosexual porque todas sus víctimas eran homosexuales. O era homofóbico y por eso también lo hizo o porque quería, pero no lo dejaban. Y descubrió esa facilidad para hacerlo y que para esconderlo también de una manera que no fuera tan notoria hasta que pues se investigaron y quién sabe qué. Siento que esa parte de decir no me arrepiento de lo que hice es algo muy pesado, muy fuerte sobre todo porque arrepentirse pues es que no te gustó lo que hiciste y realmente te sientes mal. Pero el no arrepentirte es que te gustó y lo volverías a hacer. O sea, eso sí ya no está bien. Ok. O sea, ¿tú crees que el análisis que hiciste fue o que lo reprimieron mucho por ser homosexual y eso como que le despertó ese sentimiento? O que era homofóbico y eso hacía lo que, lo que, lo que hacía, literalmente. Muy bien. Tú, amigo, ¿qué piensas de este caso? ¿Qué opinas? Pues es que sí, podrían salir bastantes conclusiones por la forma en la que atacaba y a quiénes más que nada. Que el hecho de que cuando un asesino ataca en sí a un solo tipo de objetivo sí es porque hay alguna razón en específico. O sea, cada uno tiene una razón, pues, a eso me refiero. Pero en este caso, pues, sí es como más notorio el hecho de que, ok, ¿por qué solamente a personas homosexuales, no? O sea, ¿por qué sola? O puede haber algún sentido de sentimiento reprimido o como dice Roy, puede haber cierto odio hacia estas personas. Entonces, podría, podría entrar por ahí. Que incluso, pues, también podemos ver la cuestión de Jeffrey Dahmer que también eran homosexuales. Homosexuales. Y que, pero él, él no llegaba a comérselos, el de aquí. Ah, no, él nada más, ajá. O sea, acá hasta se los comía, pero él porque sentía, o sea, era una forma suya de decir, no me va a dejar nunca. Ajá, quería meterlos dentro de su cuerpo para que se quedaran con él siempre. Ajá. En este caso, pues, al parecer nada más era como que, ah, ya acabé contigo. Bueno, ahí te dejo literal abandonado. A tu merced ya. Sí, a ver quién te encuentra. Así es, entonces, pues, digo, de todas maneras, sí está, sí está fuerte son, pero pues, sí, creo que incluso, o sea, la neta, ahorita que dijiste este caso, siento que es de los más tranquilitos, ¿eh? Hay cosas más intensas todavía. Sí, pero pues, este es el que escogió Roy. No, no, sí, pues ahora sí que ya fue con el que empezamos, empezamos leve. O sea, empezamos leve, la neta. No, bueno, a ver, lo condenaron 288 años de prisión. No, no, es que sí hay cosas más intensas. Sí, sí, claro, pero no dice, por ejemplo, cuántas víctimas tuvo. O sea, también depende del tipo, o sea, de cuántas víctimas y durante cuánto tiempo ya ha hecho esto. O sea, porque lo capturaron en el 2006. Nos vamos a sacar las frases unas ahorita. Ok, pues yo de mi punto de vista concuerdo con mis hermanos, es un caso del que yo la verdad no conocía, pero sí siento que para tener ese como no arrepentimiento, que no haya ningún remordimiento por parte de esa persona al haber hecho lo que hizo, si tiene no sé, siento que una persona cuerda por completo, que no existen, como lo habíamos dicho, personas cuerdas por completo porque todos tenemos como nuestro trip, nuestro rollo al momento de pensar en simplemente lastimar a alguien y ver cómo sufre, porque no solamente los mataba, sino los descuartizaba los metía en maletas como copiaron y los abandonaba, ¿no? o sea, el momento de estarlo haciendo, no sé qué es lo que pudiera estar pensando porque siento que cualquier persona sí podría ser como de que, inclusive, qué asco ¿no? o sea, como el ver las partes internas de una persona, sí puede ser como de asco, si cuando va a veces a la carnicería o a los hospitales, cómo huele cómo se ve, siento que esa persona, para empezar desde ahí, o todos los asesinos seriales, sí es como de que, ok, algo no está bien para empezar, al momento de estar como sin ninguna inmutación por el momento de lo que está haciendo, ¿no? y segundo, que no haya como ese remordimiento, como le estaba diciendo, sí significa que tenía un odio muy grande a ese tipo de personas, o algún rollo que haya pasado también por algo cuando era pequeño, o inclusive hace tiempo que le hizo que ese chip se metiera muy dentro de su mente de que, ok justamente a este tipo de personas voy a empezar a lastimar, ¿no? entonces, sí algo tenía con sólo ese tipo de personas y no sé en sí qué es lo que pudiera estar literal pasando por su mente, pero definitivamente no creo que sea una persona 100% sana, la verdad lo dudo mucho. Bueno, definitivamente no. Muy bien Siguiente del número del 1 al 9 que no sea 8 7.5 Dime que no Del 1 al 9 Ahora vamos viendo a ver qué sale con el 3 Muy bien, número 3 Aquí está 1, 2, 3 A ver, ¿qué salió? Dice No sé si Iguinio o Iginio creo que es Iguinio Ajá Sobera de la Flor El Pelón ¿Quieren que hagamos 1, 1 y 1 o quieren que yo los lea y estoy entre todos opinando? Pues mira, de hecho te iba a comentar que si gustas ahorita terminando de este hablamos de casos como más sonados porque ahorita lo que estás diciendo no fueron así como que que hayan causado un gran revuelo la neta, ¿no? Ok Podemos después de este hablar de uno que sí sea como más Como la de los tamales Exactamente o sea cualquiera de esos dos o incluso el de la hiena de Querétaro Va Ahorita nos ponemos a investigar sobre eso Pero va, dale, dale Muy bien Entonces yo lo leo Dice Su primer asesinato Ah, le decían El Pelón Sí, les había dicho Su primer asesinato reportado por la prensa ocurrió en 1952 Su víctima fue el chofer de la entonces Miss México Ana Berta Lepe Se trataba de un capitán del ejército a quien disparó en la céntrica Avenida Insurgentes y la calle de Yucatán en la Colonia Roma La prensa reportó que luego del crimen El Pelón se refugió en los brazos de su madre quien lo sobreprotegía de un padre violento que algunos libros lo identifican como industrial o hacendado del estado de Tabasco La madre lo refugió en un hotel y de allí salió en busca de una mujer con quien tener relaciones sexuales después de haber dicho un montón de cosas su siguiente víctima fue una mujer que no conocía y quien se negó a tomar un café con él la secuestró la llevó a un hotel y de paso la mató las autoridades solo pudieron comprobarle esos dos homicidios pero sospechaban que era responsable de otras muertes ya en la cárcel de Lecumberri los doctores Alfonso Quiroz Cuarón Alfonso Millán y José Sol Cazao lo sometieron a exámenes y le diagnosticaron esquizofrenia paranoica aquí si sabemos que es lo que lo que tenía la persona es uno de los detonantes pues fue enviado al manicomio de la castañeda ahí lo llamaron el psicótico muralista porque con su propio excremento pintaba murales en las paredes ¿qué? perdón pero es que tengo que hacer la mención ¿qué? las cruces de caca ¿qué pedo? ¿qué es eso? ¿no has visto las cruces de caca? ¿no? son las cruces de ahorita de todo Guadalajara hay un güey bueno no se sabe realmente con exactitud quién es pero de verdad incluso este esta persona de verdad no sabemos exactamente quién sea ya hay varias teorías este pero sí hay alguien que en la madrugada pinta cruces pues con caca literal ¿en qué parte? ¿en la ciudad de México? no aquí en Guadalajara en varias partes de la ciudad e incluso una vez se hizo famosa una publicación porque efectivamente la persona le tomó o sea tomó foto de los puntos en donde estaban y viéndolos en el mapa formaban un pentagrama o sea no sabemos qué onda pero está está curiosón está loco y ahorita que dijiste eso pues la neta sí o sea ¿y hace cuánto se empezó a hacer eso? uy ya lleva como dos años ahorita esta persona haciéndolo y lo sigue haciendo no inventes y yo ni sabía no sí eso no lleva lleva rato esta persona no había visto por eso tengo ojeras muy bien ¿en qué me quedé? ah sí al obtener su libertad muchos años después corrió la leyenda de que se le veía deambular por el bosque de Chapultepec tirando migajas de pan a los animales eso ya muy bien después de las cruces de caca aquí sí sabemos qué es lo que tiene la persona entonces eso puede ser el detonante ¿ustedes creen que eso sea como lo único por lo que la persona lo hacía por la enfermedad mental que se le diagnosticó o creen que tuvo que pasar algo para detonarle ese como sentido para que empezara a cometer ese tipo de actos que solamente se le registraron dos como aquí dice pero parece que puede que hubiera más yo primero pues el que guste no sé bueno perdón yo siento a mi parecer esta vez me suena más por lo de la esquizofrenia porque así de repente matar a un chofer sin que te he hecho nada sin ninguna razón no era homosexual no era no no te había hecho algo o sea no te había hecho nada siento que más que nada se hubiera sido y también por lo de lo mismo de sus murales preciosos esos murales eso ya fue cuando estaba en la casa yo siento que sería también más por eso que por otra cosa ok muy bien tu amigo que reflexión en este caso yo creo que si tenía mucho que ver la enfermedad que padecía porque lamentablemente muchas veces este tipo de enfermedades no son tratadas como que a tiempo o si ya son muy graves pues no son como se puede decir como no son cuidadas de la forma más adecuada estas personas y pues en este caso pues ya vimos que no o sea si incluso ya iba con su mamá y que su mamá sobreprotegía y bla 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 pues si era como que bueno ni modo ahora si que lo dejó a su suerte y pues lamentablemente llegó a hacer muchas cosas y es que si la esquizofrenia si suele sé que tengo entendido que tiene muchos grados o sea puede ser como que leve hasta algo muy severo pero pues esta persona si tenía algo de esa de ese nivel de esa magnitud pues obviamente si en cualquier momento iba a hacer algún tipo de acto de este estilo en especial si ahí no mencionaba que se le había tratado porque ya hasta después fue cuando se le diagnosticó o sea cuando no hay tratamiento ni ni sabía que lo tenía y pues ahora sí que la única no hay no hay forma de ver qué es lo que hay en la cabeza de cada persona entonces pues en este caso pues si esta persona al parecer tenía pues todo todo un desorden en su cabeza entonces pues bueno ok pues yo de mi parte opino algo similar creo que sí tiene mucho que ver por lo que tenía el diagnosticado ya ya que lo habían capturado y también siento que al momento de como decía aquí mi hermano Carlos el que lo sobreprotegieran y le justificaran por así decirlo su mamá todo se lo solapara pues eso no le hacía como algún remordimiento ante eso en especial si ya tenía como ese problema desde antes ¿no? y siento que al momento cuando tienes esquizofrenia creo que tú tienes como tu propio trip mental o sea tú todo el tiempo puedes estar escuchando algo o ver algo que solamente tú puedes ver entonces siento que al momento de por ejemplo esa persona que fue rechazado por la otra mujer ¿no? al momento de ese rechazo es como de que puede pasar algo por completo diferente en su cabeza o simplemente no aceptara el rechazo y lo llevara a cometer ese acto sin sentir realmente que hizo algo malo o sea realmente eso ya estaba en su inconsciente por así decirlo no estaba consciente de lo que estaba pasando entonces pues no se justifica pero se puede llegar a entender un poco más por qué lo llevo a hacer muy bien ese es el segundo tema de directo aquí está el caso de la matavillajitas ¿con cuál quieren empezar? como de los más famosos pues mira si gustas podríamos empezar con el de la tamalera porque a lo que yo recuerdo ¿lo quieres contar tú? bueno ahorita pero recapitulando la cuestión de que de la vez que pues yo estuve en el museo yo recuerdo que era uno de los que más veían pero por lo mismo no sé por qué digo me imagino que porque realmente de historia no hay tanto o sea no hay tanto que no está tan profundo el caso por decir una manera pero de todas maneras sí fue algo muy impactante porque pues ya con decir que es tamalera pues ya te puedes a ver ya te puedes dar una idea de lo que realmente pasó en el caso porque tan profundo no es pero sí es muy fuerte ¿todavía te lo sabes de cuando trabajabas? pues es que realmente no te digo no estaba tan extenso realmente incluso era una estación estación muy pequeña pero bueno ok a ver este lo que pasa es que no recuerdo el nombre era una señora de no pues la neta no si no ahorita lo buscamos ahorita sale sabe que sale sale este esta persona se dedicaba precisamente a vender tamales en una de las estaciones del metro de la ciudad de México esta persona este estaba casada una señora casada y sufría de abuso y maltrato por parte de su marido esto llegó a tal grado se los estoy contando a grandes rasgos pues este para no parar tanto tiempo este esta persona este maltrato llegó a tal grado que pues la mujer en cierta desesperación este pues optó por acabar con la vida de su marido acabó con la vida de su marido y pues de alguna forma no sabemos exactamente por qué optó por agarrar la carne de su cuerpo y hacer tamales de su de su marido de la carne de su marido obviamente sin decirla a nadie ¿verdad? es que calientito es que miedo imagínate 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 la carnicería que tuvo que haber que tuvo que haber en su casa porque no solo o sea ellos no sé van a trabajar o algo yo quiero comer algo no déjate o sea yo he comprado tamales afuera de entrena amigo o sea no lo puedo creer si saben a puerco ¿qué digo? la carne no van a decir si es cierto realmente nunca sabes lo que estás comiendo cuando estás comiendo en la calle ¿quién te asegura que eso es lo que te están sirviendo? a menos que pues te cocinen en diámbra ajá o sea ahí sí pero o que sea un restaurante acá de especialidad o algo por el estilo órale va pero en los demás ¿qué onda? o sea no sabemos bien de dónde están sacando las cosas y pues en este caso pues toda la cantidad de gente que llegó a consumir estos estos tamales y te digo o sea también la cuestión de ok ¿cómo se le ocurrió eso para empezar? y luego toda la friega que se tuvo que haber aventado para prepararlos porque o sea tengo entendido que el esposo no era una persona pequeña y pues el hecho de pues primero acabar con su vida y luego este irlo partiendo como en pedacitos y luego irlo racionando y luego guardarlo que en el refri y luego prepararlo o sea no inventes sí o sea y todo o sea para hacer eso sí tienes que ser como o sea poner atención en lo que estás haciendo entonces como eso es lo que me da como cosa con ese tipo de personas ¿no? o sea es lo que más me pone a pensar el cómo no les da raro o sea están como en el limbo o qué es lo que pasa que no se ponen a pensar así de que espérate ¿qué está pasando? o sea ¿cómo que lo haces todo? ¿qué estoy haciendo? ajá es como de como si fueran inconscientes al momento de estarlo haciendo o si lo disfrutan al momento de estarlo haciendo no lo sé entonces lo que más me puede llegar a poner a pensar en la complejidad de la mente del ser humano al momento de estar pasando por algo así o sea no sé yo no me sentiría capaz de que no inmutarme por lo que está pasando o sea por lo que estoy haciendo pero es que también me pone a pensar mucho de que y si estoy en un plano en el que realmente ya ni siquiera estoy consciente de lo que estoy haciendo y lo puedo llegar a hacer o sea es lo que me pone raro porque todos pues tenemos ese cerebro como animal y no sé cómo reaccionaríamos al momento de estar así exacto está muy raro es lo complejo y complicado muy bien ya busqué el nombre era María Trinidad ¿no? sí yo era lo que estaba buscando también el nombre ah ok ok muy bien ¿ese es todo el caso? pues en sí les digo grandes rasgos sí o sea todavía faltan otros detallitos y qué pasó después y etcétera ok a ver Roger ¿tú qué opinas de ese caso? yo opino primero que nada pobres de las personas que llegaron a comer sus tamales sin saber sí o sea realmente qué miedo y yo siento que la razón sí es fuerte o sea por lo que lo dices la razón sí es fuerte pero eso sí también tendría que ver con un problema mental o o con las ganas de vengarte de lo que te está haciendo o algo así a tal punto de llegar a matarlo y llegar a cocinarlo o sea siento que es algo muy fuerte muy pesado sobre todo insisto también pobres de las personas que comen los tamales en especial porque pues imagínate tú vas de camino tienes hambre y dices bueno pues un tamale y pues bueno lo que estaba viendo ahorita también de lo que yo no me acordaba también es que cuando los policías empezaron a investigar el caso resulta que cuando llegaron a preguntarle qué onda realmente no tenía arrepentimiento a la persona o sea sí o sea les dijo tal cual las cosas oiga usted sabe algo acerca del caso ah sí yo lo maté y sí tal cual yo lo maté y no me arrepiento y no me arrepiento de nada llevaba mucho tiempo que a mí me maltrataba y a mis hijos tenía cinco hijos este nos daba cinturonazos y todo y pues terminamos cansados yo acabé con su vida le di tres batazos en el cuello hasta que quedaba inconsciente y por cierto su cabeza sigue abajo de la cama de mis hijos por si la quieren agarrar ¿y por qué debajo de la cama de sus hijos? pues porque no cabía en lo que había guardado ah así tal cual eso fue lo que les dijo a los policías ay dios entonces si fue capturada y pues ya sí sí pues sí obviamente pues pero ajá o sea no costó trabajo investigar todo porque pues ella dijo porque fue muy cooperativa sí tal cual ok a ver amigo tú a ver dices tú o digo yo decir que sobre lo que opinamos a ver dile dile ok ok este caso también está como muy ya no me gustan curioso complejo ya no me gustan los koalas es que o sea esa persona sí obviamente sufrió como ese trauma o simplemente entró a esa fase en la que estuvo soportando y soportando soportando hasta que ya se le botó yo creo la canica y fue como de que no ya me hartaste y salió salió el el instinto no lo sé o toda esa ira que estuvo conteniendo durante tanto tiempo y pues lo hizo no o sea siento que ok aquí como si fuéramos criminólogos no o sea de que y al rato no es tan mal estos güeyes estos qué corte ok ya poniéndonos a analizar un poco podemos saber el por qué lo hizo o sea eso ya está como más o menos claro ahora lo que estuviera pensando si estuviera muy bien de sus facultades mentales eso sí todavía yo creo lo pondría un poquito en duda porque creo que a pesar de toda esa ira pues podría de que si se pudo haber peleado pues sí o sea pero llegar a hacer lo que hizo y pues como si nada así sería como de que pues es que mira o sea imagínate los niños o sea huele bien feo debajo de mi cama porque no huele bonito se echa a perder sí no pero es que nos podemos poner en el contexto de la señora de que pues sí posiblemente sí fueron muchos años de estar aguantando el maltrato y pues teniendo en cuenta que antes no pasaba con más allá las denuncias de maltrato familiar que hasta la fecha o sea hasta la fecha se supó el año aquí lo tenemos que tener pero sí sí para pues a ver ok ahorita mientras tanto aquí está 1971 1971 sí entonces pues o sea en aquel entonces si todavía cuesta trabajo que las autoridades la policía etcétera la fiscalía tengan en cuenta los casos de abuso de violencia familiar ahora imagínense en estas fechas o sea era lo que menos les importaba entonces posiblemente esta señora ya había tratado de hacer algo pero pues al no ser escuchada pues obviamente se iba a desesperar en cualquier momento y pues ahora sí que lamentablemente la única solución que encontró en ese momento pues fue acabar con el agresor y te puedo asegurar que sintió mucha paz es más tal fue la paz que sintió que por eso dijo ah sí fui yo sí que o sea fue como un ay sí como un orgullo como si fuera un orgullo así que lo logré superar o sea tal cual ok sí pues podemos más o menos analizar de ese caso que fue como una liberación no sí o sea algo peor no me va a pasar o sea ya me van a meter a la cárcel pero los hijos o sea pues sí que habrá sido los hijos la verdad no sé a ver eso sí sería muy raro a ver antes de seguir con el otro dato qué pasaría o sea a lo que yo sé no no sé mi árbol genealógico completo pero qué pasaría si descubrieran de que ah sí su no sé o lo que podrían sentir esas personas de que ah sí mi abuela mató a como 20 personas algo bien o sea ustedes qué pensarían qué pasaría por su mente yo siento que la gente inclusive al saber como esa parte de la historia sí podría ser como de que oye bro y tú estás bien o sea así como de que era güey no sé si tomarían distancia o qué ustedes qué pensarían si de que ah sí tu abuelo fue un fue el game por ejemplo es como híjole pues ahora sí que trataría de no pensar en eso exacto porque pues ok sí es mi familia pero el hecho de que haya sido enfermería pues no significa que vaya a ser como él exacto y tampoco tiene que ver con cierta relación o eh influencia en mi vida porque ya pasó o sea yo soy una persona totalmente diferente así que no tiene por qué afectar ok no tendría por qué afectar eso es un gran eso es un gran punto de vista eso es muy cierto Roger yo apino lo mismo es como con nosotros tres ni tú eres igual a Damián ni Damián es igual a mí ni yo soy igual a ti cierto o sea sí pero o sea en ese punto creo que tienen toda la razón o sea no habría como esa relación de que ok si es mi familiar voy a ser igual a él pues obviamente no pero yo creo que sí podría dar así como ese miedo como ese remordimiento porque una vez vi un documental ahí en la escuela nos lo pusieron eh sobre el quién sabe qué nieto de el que Cortés de Hernán Cortés y que iban ahí a México y de que él pedía perdón por todo lo que había hecho Hernán Cortés con los con los mayas y este hiciera como de que ok o sea como siguen siendo como lealtades familiares como decía mi mamá así de que pues sí sigue siendo tu familiar aunque no seas tú pero sí es como de que chale sí puede dar así como de que pues qué mala onda que alguno de mi familia hiciera tanto daño a otra familia o sea como los nietos creo de Hitler que también es como de no quieren que se le relacione con él pero igual tienen toda la razón eso no tendría por qué influir en la vida de la otra persona porque realmente no es esa persona y esa persona puede decidir hacer lo que quiera con su vida esperemos algo bueno Hitler no tuvo hijos o sea sí pues te estoy diciendo que tiene pues de que familiares sí sí o sea pues queda como o sea siguen siendo humanos siguen siendo pues descendientes de y pues eh pueden generar muchas historias familiares pero pues eso creo que también ya entra en otro tema ok pero sí tal cual muy bien siguiente qué quieren está la la de la mantavijitas y luego está había una jabonera ¿no? la jabonera no es de México sí existe pero no es de Mexicana ok era italiana o podemos ir a saludos ¿ya tenemos saluditos? bueno sí a ver vamos viendo los saludos y si no ahorita tratamos lo de la de la mantavijitas porque desde la semana pasada bueno desde el programa pasado la mencionaron la mencionó mi amigo el ay ¿cómo se llamaba? en YouTube bueno se llama Gael pues pero pues se puso panda se puso panda bueno en fin el primer saludo que tengo aquí que precisamente nos lo mandó 10 minutos antes del programa ok a Londra ¿sí se acuerdan de Londra? sí siempre nos escuchan exactamente es una de las personas que también escucha y también queremos mucho oye saluditos este dice saludos anticipados sí pues sí fueron 10 minutos antes anticipados saluditos y qué buena referencia en las cruces de caja hace rato que lo estábamos mencionando sí es que la neta yo pensé que sí sabían o sea los dos yo pensé que sí sabían qué estaba pasando ay no imagínate la persona de que otra vez me tocó limpiar cruces sí pues ya ni modo pues pero sí ok luego dice más que esquizofrenia creo que se confunde mucho con la psicosis ese es el estado que provoca ese tipo de acción hace rato que estábamos hablando de esta persona ok del pelón tendríamos que ver o sea de enfermedades mentales como qué es lo que causa cada una de ellas para saber así es de eso pero igual gracias por la corrección hay una historia real de una señora que mató a su esposo porque el tipo le hacía cosas horribles como acostarse con el perro o humillarla extremadamente obligarla a tener relaciones con el perro uy esa historia no me la sabía a ver ok hice una pregunta para el rato pero de una vez la hago pues se me olvida y ahorita seguimos contestando ¿ustedes creen que se puede llegar a justificar el matar a alguien? o sea imagínense todo lo que pudo haber vivido es que ay es que vamos a entrar en un dilema moral muy canijo ¿eh? sí este programa se está poniendo intenso es que aquí aquí va a haber división de opiniones si tratamos de es que es lo mismo que el que las personas que dicen ah están jugando a ser Dios ah sí o sea que es de que ah sí entren en guerra y yo voy a gobernar y acaba con la vida de tal ajá entonces es como de creen que se puede justificar a ver así es una pregunta muy compleja pero hay que intentar responderla porque tenemos sí sí porque si hay muchos saludos y pues si queremos hablar también rápido de la matavijita nos quedan 20 minutos cierto cierto a ver Roger rápido que ninguna muerte es injustificable hagas bien o hagas el mal ninguna muerte es justificable no me acuerdo si en la biblia dice porque me acuerdo que mi profe me había dicho algo así mi profe de religión me dijo que la única muerte que debería de haber es la natural o por un accidente pero de ahí en más nada que eso no está bien o sea no importa lo que pase la otra persona no se debe justificar el acto ni sea por ayudar a alguien o por algo así para eso supuestamente existe la autoridad ok muy bien ese es el en mi wink ok ese es el punto de vista de Roger amigo yo me niego a hacer mi wink con él tú estás en contra de lo que él dijo no como tal sino lo que pasa es que para mi punto de vista me he ponado los tres al rato yo me voy a abstener de responder no no ahora vas a responder yo hice la pregunta los tres vamos a salir funados de aquí en especial yo no lo que pasa es que para mi punto de vista cuando es defensa personal es defensa personal ok si puede ser que ni siquiera acabes con la vida de la persona no o sea total ya te defendiste ya ahí quedó pero si de todas maneras tu vida es la que corre riesgo o corre el riesgo alguien que tú quieres ni modo o sea es defensa no voy a permitir que acaben con mi vida o que acaben con la vida de alguien que yo quiero entonces y te digo si no hay de otra no hay de otra ok y entiendo la cuestión de que no es que hay autoridades las autoridades no sirven a veces nos cortan ya otra vez tercer strike nos van a afundar amigo aquí o sea es que en muchas ocasiones la neta si no funcionan es que es rara vez cuando realmente las autoridades responden correctamente y a tiempo o sea cuánto llega a tardar una patrulla en llegar porque o sea a veces llegan ya que pasó lo peor y es como de bueno ya pasó bueno vamos a abrir la investigación cuánto papeleo no tiene que hacer una persona para que se abra la investigación y no te aseguras que la vayan a seguir o que tú la vayas a ganar ajá o sea porque también está como la jugada de que la carta de que tiene una enfermedad mental exactamente entonces así de no no manches o sea bien ya se me pudo haber muerto toda mi familia porque un güey se metió a a no sé a robar o porque simplemente tenía un problema y ya acabó con eso y y o sea ya y ah no es que tú no puedes hacer nada no la neta sí está muy cañón ese dato bueno esa pregunta sí y te digo posiblemente vamos a salir sí vamos a salir difunados o de que canceladísimos en todos lados pero pues sí pero qué importa chavales yo digo el mío rápidamente porque también tenemos muchas preguntas todavía bueno preguntas no como tal sino el caso bueno yo déjenme explicarles ok concuerdo con la parte de que no se le debe de lastimar a alguien con con dolo o con esas ganas de 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 joder literalmente sí o sea eso no es justificado sí o sea nada más porque sí no o sea el hecho de que tú lo vayas a hacer sino una razón alguna o porque o de que me quitó mi carrito de juez no no o sea tampoco a eso yo precisamente perdón es que si no se me va el problema a eso me refería yo con que si es mi defensa porque mi vida peligra vida o sea no mi coche no mi celular no mi este cartera no o sea mi vida o sea lo que ya es la vida si la vida la vida peligra la tuya o de alguien la mía o la de alguien que es importante para mí sí pero si peligra algo material o es por enojo o capricho lo que sea no o sea definitivamente no ahí sí hay formas de creo yo de como arreglar de tratarlo sí porque si no ya sería un ataque de ira y a ti te pues dejaría como es exactamente ahora ahí sí tú eres el que el que queda mal vaya ahí sí tú eres el malo ok a ver no no lo justifico el este la violencia en ese caso pero sí estoy también de acuerdo con mi hermano hay veces en las que las autoridades o las personas a las que confías o algo por el estilo no ves cambios y tú sigues sufriendo o tú o cualquier persona que quieres o sea y eso puede ser muy fuerte en especial cuando ya llegan a ser casos como los que estaba mencionando Alondra ¿no? entonces siento que en ese tipo de casos en las que tu vida o la de alguien que quieres como decía mi hermano peligran y si es con defensa personal pues sí se puede llegar yo al menos de mi punto de vista y de forma humana cuando alguien te o sea cuando algo te está pasando y no encuentras una manera de solucionarlo sí puede ser como de que se puede llegar a justificar el porqué porque de todos modos estás sufriendo entonces sí puedes entrar en un caso y probablemente lo vas a perder que es como las veces en las que te dicen es que no debiste de golpear a Juanito porque esa persona te lleva molestando tres años ¿no? y tú les llevas diciendo a las maestras de que una y otra vez y no Juanito reporte y ya entonces sí es como de que ok ya me llevo molestando una una y otra vez y hasta inclusive tus papás es de que ya ponle un estate quieto pues es algo parecido a veces los estate quietos no son suficientes en ese tipo de casos tan fuertes y se puede llegar a justificar pero hay algo que no se ha mencionado una cosa es ok ya quedó ahí ya lo lo maté y otra es descargar todo el coraje y hacerlo ya sádico como lo que pasó con la la señora de los tamales ¿no? o sea de que no solamente lo golpeó y ya ahí quedó y es como de que ok lo maté si no fue de lo mató lo descuartizó lo vendió a la gente y sí fui yo o sea si es como de que ok ya hay cierto grado en el que ya no está como muy justificada ese tipo de violencia o sea porque si pusiste ya el estate quieto se acabó ¿cómo descargo toda esa eh ah enojo que puedo llegar a tener eso sí tiene que ser ya con otro tipo de casos con otro tipo de cosas porque siento que ya esa violencia tan fuerte sí puede llegar a afectarte de mentalmente entonces igual eso solamente es nuestra opinión en este momento dos mil veinticuatro no sabemos eh no vamos a matar a nadie no no vamos a matar a nadie estamos diciendo maten gente no no o sea no estamos viéndolo desde un caso ya muy grave pero igual Roger por ejemplo dijo que no ajá o sea ya es el punto de cada uno y se lo dejamos en su criterio exactamente o sea ya cada quien no nos unen por favor esto esto solo es un programa esto solo es un episodio al rato en la televisión tres muchachos cancel ay no eh muy bien a ver ya saludos ya rapidísimo porque tenemos seis minutos Fernando Arriba saludos por el programa de tiempo fuera aquí escuchando su excelente programa muchas gracias Fernanda gracias Fernanda saluditos dice Valentín Cruz saludos desde la que paque centro saludos para tiempo fuera super la segunda parte de los asesinos seriales muchísimas gracias gracias saluditos para ustedes este Diana Romero saludos chicos ¿creen que en la actualidad existan asesinos seriales aún? sí sí era algo creo que sí nos hicieron esa pregunta la semana pasada la vez pasada pero sí definitivamente sí siguen existiendo por lo mismo de que decimos que pues sí seguimos siendo humanos seguimos teniendo ese rasgo de rango de psicopatía unos más que otros pero pues hay algunos que no se tratan no se no se les ponen la suficiente atención entonces pues sí sí llegan a cometer este tipo de de actos entonces sí sí hay por ahí debe haber esperemos no toparnos nadie con alguno pero sí hay de hecho yo vi un dato un día de que en un video de youtube de que ah de que ¿sabías que mínimo te has topado con tantos asesinos seres o tantas personas que han cometido algo fuerte y es como de que ajá ay pues saben pero bueno muy bien continuamos continuemos dice Oscar Martínez saludos para el programa de tiempo fuera un gran programa chavos a mí me marcó mucho la serie de Jeffrey Damm sí es muy buena yo no la he visto la neta me da cosa es muy buena Roger la neta sí sí pega sí está fuerte Valentín García no agradecimos a la persona no le creo que sí agradecimos sí le dijimos muchas gracias ah ok bueno igual muchas gracias bueno gracias gracias Valentín García saludos para tiempo fuera desde la colonia Oblatos interesante la historia del pelón soplador ah muchas gracias Valentín ahí está yo tampoco la conocía entonces sí sí está interesante la verdad esas dos que leí al principio no los conocía yo tampoco pero igual muchas gracias Valentín gracias Valentín gracias Valentín Rodrigo del Olmo saludos desde Puerto Vallarta saludos para tiempo fuera muy bien muchas gracias gracias Rodrigo saluditos hasta Puerto Vallarta hasta Puerto Vallarta muchas gracias por escucharnos desde allá Vanessa Rosales saludos por el programa desde Zapopan un gran saludo especial ah muchas gracias por ese saludo especial Vanessa gracias especiales gracias especiales también a Vanessa gracias hasta Zapopan saluditos Ronaldo Rolando Fernández saludos al programa desde Tlaquepaque Centro para tiempo fuera muchísimas gracias Rolando gracias un beso para ti me imagino que si es Ronaldo ¿no? no Rolando si es Rolando si es un nombre si es un nombre perdón no lo había escuchado pero ok Rolando muchas gracias saluditos o bueno Rolando o Rolando no sé si bueno es que solo él sabe sí sí pero es para ti igual es para ti saluditos no 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 ya Gerardo Cortés saludos al programa desde Zapopan Centro saludos para tiempo fuera de peluches el tema de los asesinos seriales muchas gracias está buena muchísimas gracias muchas gracias saluditos Pilar Dávalos saludos de Zapopan un gran tema por el tema de los asesinos seriales muchísimas gracias ok gracias Pilar gracias Pilar saluditos Valentín Cruz saludos a tiempo fuera está padre el tema amigos está padre el tema amigos que habrá más que habrá más mujeres u hombres seriales o asesinos seriales yo siento que mujeres ok ¿por qué? no sé siento que ¿por qué sí? no porque soy un mojo no no es cierto porque no 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 me pune yo siento que porque las mujeres y está comprobado las mujeres son más emocionales y pueden llegar a tener más más de rencor o más emociones guardadas entonces yo siento que por lo mismo podría haber más mujer que hombre ok esa es una buena justificación es un buen dato es un buen punto a tener en cuenta a ver amigo ¿tú qué crees? que haya más mujeres u hombres yo digo que ambos por igual yo digo que ok yo siento que es que la neta o sea cada quien tiene como que sus razones en este caso el rey dice que por lo de los este las emociones los sentimientos etcétera pero de todas maneras o sea sigue vaya es como la humanidad en general o sea se supone que somos mitad y mitad sí puede variar un poquito pero ya cuando hablamos de más hombres o más mujeres creo que siempre va a variar ese poquito pero va a estar muy cerca de ser a la par ok entonces siento yo que es más que nada por ahí bien yo de mi punto de vista creo que igual hay de ambos pero siento que asesinos como tal por ejemplo los más famosos casi siempre son hombres a los que yo recuerdo pero por ejemplo ahorita hemos visto a dos mujeres ya pues la tamalera ajá o sea a la matriquitas y la tamalera por ejemplo no y todavía faltan más y también hay varias que pues sí se han puesto o sea que han sido como famosas en ese sentido pero siento que tiene razón Roger sí se ha comprobado de que las mujeres sí pueden llegar a sentir un poco más o sea tienen como más esos sentimientos a flor de piel pero siento que los hombres son más viscerales o sea siento que los hombres son como un poquito más dados a hacer sin a veces pensar en las consecuencias ah sí o sea ese pensamiento al ser así rápido al ser así obviamente pues no estamos contando aquí las enfermedades mentales ni como eso afecte al razonamiento de la gente ni estoy diciendo de que más uno que otro no o sea realmente pues no lo sé no soy experto en esto pero al ser las mujeres como un poquito más razón o sea que razonan más al momento de hacer las cosas aunque sean más viscerales pueden llegar a lastimar a alguien sin necesariamente llegar a matar porque saben las consecuencias y las otras personas o sea los hombres sí es como de que ah me enojé o sea y pueden llegar a actuar de una manera sin que ellos sean conscientes de lo que están haciendo como muchas veces se dan en las peleas ¿no? y al final es como de que ay no perdóname bro y ya pues se terminan arreglando pero sí es como de que ok en el momento sale como ese ese problema entonces la verdad no lo sé yo estoy al revés de con de con Roger siento que puede haber al menos por lo que yo he visto más de de famosos más hombres que mujeres en cuanto a asesinos pero no estoy diciendo que uno sea más que que el otro realmente yo no lo sé pero eso es como mi razonamiento tengo dos saludos importantes ok uno es del padre y otro es de la madre a ver de la iglesia no te creas mi papá dice saludos al programa muy interesante el tema creo que es muy complejo tratar de explicar lo que lleva a una persona a cometer un asesinato el tema da para muchas opiniones pero creo que no hay justificación para quitarle la vida a nadie que es justamente lo que tú decías exacto buena es lo que tú decías también muy bien pues muchas gracias papá gracias por tu punto de vista muy respetable también y es que es de mucho debatir eso de como la moral depende del punto moral que tenga cada quien o sea cada quien tiene su si es un rollo pero igual gracias papá saluditos hasta con mucho cariño dice mi madre dice que tema jóvenes tiempo furanos todos los casos son impactantes sin duda pero la mata viejitas me tocó verlo en los noticieros y de leer nuestras viejitas éxito mis amores los amo muchísimas gracias mamá ahorita esperamos con el tiempo leerlo aunque sea rápido tres minutitos pero igual muchas gracias mamá saluditos saludos este arturo nuestro fan número uno arturo ay si ya dijiste que lo ibas a invitar el de club de fans invitación arturo oficial aquí en el programa para que vengas ya quedó el de club de fans el fan número uno definitivamente dice saludos a los tiempo furanos es bueno verlos a los tres guapos otra vez le dijo guapo buen inicio del mes con su programa ahora sí que una disculpa pero esta vez la verdad no tengo alguna referencia para el tema pero ando muy atento su información y pinones me mata la curiosidad ok muchísimas gracias muchas gracias Arturo pues ahora sí que ya casi terminamos pero la neta esperamos que te haya gustado y esto que fue la parte 12 de la parte 1 también que igual está en youtube en facebook y en spotify si la escuchó acuérdate que también la había escuchado pero pero pues ahí está por si alguien que nos está escuchando ahorita lo quiere volver a escuchar pues ahí está ok no haya escuchado la primera parte también ahí está grabada muy bien pues muchísimas gracias Arturo y pues sí aquí te esperamos ya después cuando nos pongan al gusto si saquemos un tema acá chido del que también quieras platicar pues adelante ahí está este bueno ya para terminar con el tema terminamos con la mata viejitas ok se los cuento ok se los cuento rápido sí rapidísimo ok aquí el tema es era una señora de si mal no recuerdo pues si dijo si dijo que lo vio en las noticias según yo fue entre los noventas por ahí entre los noventas y casi dos miles si mal no recuerdo no sé no estoy seguro de la fecha pero bueno esta señora se llamaba Juana Barraza y resulta que ¿cómo actuaba ella? ella este se iba por de casa en casa por las colonias ricas de la ciudad de México a ofrecerse como enfermera o cuidadora de gente mayor solamente de ancianas de señoras mayores de entre 60 hasta 80 años más o menos ella se 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 ¿cómo se puede decir? como se ponía de 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 sí misma ¿cómo se dice eso? se se ofrecía se ofrecía se ofrecía como cuidadora y ya que por fin la agarraban como esa confianza de que ok pues va cuídame a la señora ella en cuanto tuviera la oportunidad ya sea con un estetoscopio con un cinturón con una liga con lo que sea pues las ahorcaba y acababa con sus vidas o sea no las escuartizaba y nada pero si las mataba las mataba o sea era el hecho de acabar con su vida ajá tal cual y por qué lo hacía y de hecho esa fue su declaración tal cual por qué lo hacía ella le tenía mucho coraje pero mucho mucho coraje a todas las mujeres mayores de edad bueno no más bien de la tercera edad ajá de la tercera edad o sea de ese rango de edad les tenía mucho coraje porque comentó que cuando ella era niña su mamá la maltrataba muy feo a tal grado de que además de pues este maltratarla golpearla humillarla en su momento la llegó a prostituir a vender a señores grandes que pues obviamente pues abusaron de ella siendo niña entonces pues desde que era niña le tuvo todo ese coraje guardado a su mamá y por lo tanto a todas las mujeres que fueran de ese rango de edad y pues todo ese coraje era con lo que los sacaba con todas sus clientes con quienes les tenía esa confianza de que bueno vas a cuidarla pero pues terminaba acabando con la vida ¿no? y pues este precisamente la atrapan con el típico saco de color rojo que es que cuando buscan la matanita ahí estaba la foto cuando yo la busqué siempre 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 va a ser la foto de esta señora con el saco rojo o sea siempre es la señora con el saco rojo entonces este sí pues así y es lo que dije lo que dice este juana barraza dice este esta es la razón por la cual yo hice todo esto no estoy diciendo que me justifique a mí ni siquiera dios me va a poder este salvar de esta pero pues ya lo hice y ya no podía hacer más o sea sí se arrepentía hasta dentro de lo que hizo no como tal no como tal se arrepentía más bien decía que pues sí la neta o sea ya no tengo de otra pues a dónde a dónde voy qué escondo es la verdad yo lo hice no se arrepiente pero pero no lo niega no lo niega y más bien lo acepta o sea acepta su error por decir una manera así que así así estuvo esta señora ay me gusta yo también opinar de este caso pero ya no alcanzamos gente igual ya se los dejamos como final de programa pues se los dejamos para que conocieran un poquito más y ya les contamos la historia exacto de algunos en este en este programa el día de hoy vemos el final rapidísimo con que se caigan y con que les gustaría que se quedara nuestro público volando como dijo mi papá no hay motivo ni razón para matar a ninguna persona y debe ser muy difícil y debes de tener algo acá adentro a mi opinión me gustó mucho este programa muchas gracias buenísimo muy bien Roger eres por estar aquí con nosotros allá afuera un beso para todos bien porque ahorita ya tenemos que correr sí amigo yo la neta pues otra vez emocionadísimo por el tema al parecer otra vez es que la neta es que sí o sea la neta es muy profundo es muy interesante siempre hay algo que platicar de esto y pues mucho ojo cuates con quienes se juntan no este pero nada más que nada es eso son cuestiones muy morales pero pues en fin cada quien sabe lo que tiene en su cabeza y pues mucho ojo con lo que piensan y de todas maneras sea como sea este pues bueno si se quieren seguir investigando acerca de estos temas la neta son muy interesantes y y pues así la neta estuvo muy chido yo salgo contento y espero que ustedes también les haya gustado todo este tema por toda la información que se dio ok perfecto gracias también por estar aquí amigo yo me quedo muy feliz muy contento de haber estado también un programa más con ustedes me gustó mucho el tema me sigue gustando mucho no me gustaría terminarlo todavía sin antes pero pues bueno ya se nos acabó el tiempo es todo un tema complejo la mente del ser humano y a veces puede llegar a ser cosas muy fuertes como lo del asesinar a alguien o a varias personas eso ya se tiene que ver en el criterio y en la salud mental de cada uno o en lo que haya tenido que vivir y pues como vimos hace rato a veces podemos llegar a entenderlo más es difícil saber si justificarlo o no exactamente ese es un tema muy moral todavía no es sencillo de analizar pero bueno cuidado con los que se juntan y pues hay que hay que ir a terapia eso es muy bueno ah sí se ayuda mucho se ayuda mucho más bien eso creo que deberíamos terminar con eso la terapia siempre ayuda va todo muy bien pues muchísimas gracias por habernos escuchado saben que los queremos mucho son parte importante para nuestra vida pues en esta parte también de los programas lamentablemente se nos acabó el tiempo y es momento de volver a la rutina gracias a Guanatos por tenernos al aire y nos vemos hasta la próxima nos vemos muchas gracias bye bye